Hola a todos, soy Juan Le y hoy os voy a leer lo que pone en Frikipedia del Tachinatown Wars. Pues resulta que eres Juan Le, un chino mandarín que va al entierro de su padre, consigo trae la Yujian, una espada que pertenecía a su familia durante generaciones. Su abuelo la compró en un todo a 100 en los años 50 antes de Cristo. El caso es que Wang se emborracha más que una cuba en el avión y se la roban, también intentan matarlo, pero el muy cabrón sobrevive porque si no como coño empezaría el juego. Después de recibir una paliza y hecho mierda Wang se dirige a casa de su tío Ken Lee, que es el dueño de un restaurante en la ciudad. Y le dice que perdió la espada, este al enterarse se cabrea mucho y le dice que la encuentre o irá por el buen camino. Para Wang, la aventura comienza aquí. Al final del juego Wang se convierte en el rey de Liberty y Chugiei le da una patada voladora que lo manda a la china a trabajar de remisero, y puedes ver la acción cuando llegues al 100.000% sin guardar y apagas la DS. Para versiones PSP y demás deberás llegar al 100.000, 1% nota si tienes emulador solamente presiona ALDMAS F4. Eso fue todo, adiós.